El día de hoy se procedió a formalizar investigación en el Juzgado de Garantía de Linares en contra del autor del homicidio ocurrido el día lunes 18 de octubre de este año en la población Yerbas Buenas, ocasión en que el imputado con un elemento cortopunzante hirió a la víctima la que falleció en el lugar. En mérito de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en base a las diligencias realizadas tanto por Carabineros como por la Policía de Investigaciones bajo la dirección de la Fiscalía Local de Linares es que se formalizó por el delito de homicidio simple y se solicitó la prisión preventiva del imputado por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, lo cual así fue acogido por el tribunal decretándose su prisión preventiva y fijándose un plazo de investigación de tres meses.